Para todos los niños que se porten bien durante el acto, yo les daré un premio. Son dulces directamente traídos del país de los paradigmas. Algunos lo harán crecer y otros los harán chiquitos. Así que atentos, presten atención al acto, porque puede que de repente se van a aparecer a los pedidos de un dulce. ¿Está bien? De tus manos colombiané, no tengo hambre de ti, ni de su risa. Desnudo el cuerpo y alado, sobre el campo estaba destrozado. Desnudo el cuerpo y alado, sobre el campo estaba destrozado. ¡Lástigo! 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 Buenas tardes, soy Tania González del curso Séptimo ADR y pertenezco al taller de periodismo del Complejo Educacional Mario Bertero. Estamos aquí con la profesora María Antonieta. Profesora, ¿cuál es la importancia de que los niños lean? Bueno, la importancia de que los niños lean es fundamental para el desarrollo de todas las áreas del aprendizaje. Piensa tú que todos nuestros estudiantes, obviamente que quieren seguir una carrera universitaria. Y para eso la lectura es un pilar fundamental que el colegio le tiene que dar. En todas las actividades, por pequeñas que sean, que los alumnos de una u otra manera se acerquen a la lectura. ¿Cuál es la motivación para que los niños lean? La motivación es que la lectura se relacione con el juego, con lo divertido y con lo entretenido. Si la lectura es algo entretenido, probablemente los niños se acerquen más. Por eso es recomendable, por ejemplo, que las mamás de los niños más pequeños le lean a los niños antes de dormir o en momentos, no la lectura como un castigo, sino la lectura como premio y como un elemento de los momentos gratos de la vida. ¿Usted sabe por qué se celebra el Día del Libro? El Día del Libro se celebra por varias situaciones bien importantes y coincidencias que tienen que ver con Cervantes, con William Shakespeare. La muerte y el nacimiento de uno de ellos coinciden. Son fechas coincidentes. De hecho, también hay muchos artistas, escritores latinoamericanos, que nacen o mueren en el mes de abril. Por eso se eligió el mes de abril para celebrar el Día del Libro. Muchas gracias, esta fue la entrevista. Gracias por escucharme. Quiero invitar entonces a la directora, que va a ser entrega de este primer lugar. Que como la paz se decía, corresponde a un premio de 50.000 pesos, que era el incentivo, ¿cierto?, para participar. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a esta persona, que con mucho trabajo, con mucho trabajo, nos entregó un himno muy especial, que solamente va a dar una frase, como por ejemplo, Mario Bertero Chabasco, excelencia y tradición, enseñanza justa y solidaria, construimos a diario tu misión. Es parte de las lindas palabras que componen este himno, construido por nuestra profesora de música, Jordan Equibay, que obtiene el primer lugar, muy merecido, como además, comprometida con nuestra escuela, y que posee a disposición su talento, y me entregó este lindo himno del colegio, que nos vamos a socializar para poder, ¿cierto?, ahí está entonces, recibir este premio. Muchas gracias, Jordan. Buenas tardes, me llamo Claudia Rojas, del curso séptimo A, y ahora voy a entrevistar a Alicia, del País de la Maravilla. Bueno, Alicia, ¿cuál fue tu motivo por haber venido a esta escuela? Primero me invitaron, ya que, como es el mes del libro, querían a un personaje, y dije, ¿qué mejor que venir yo acá? Dejé el País de las Maravillas, porque quería compartir con ustedes, y que, incentivarle a leer mi historia, y que es una historia muy buena, divertida, en la cual se reírán mucho, y se haces ahora. ¿Cómo crees que te han recibido los niños de esta escuela? Son adorables, todos me recibieron muy bien, me han dado abrazos, flores, muchos regalos, realmente son unos niños adorables. ¿Te gustaría volver el próximo año? Me encantaría volver, y me encantaría que me volvieran a invitar, puedo venir cada vez que me invito. Bueno, esta fue mi entrevista, gracias Alicia por tu atención. Hola, mi nombre es Isidre Aureliano, voy en el curso séptimo básico B, participo en el taller de periodismo, y hoy vamos a entrevistar a Brian Aureliano. ¿Qué representó tu personaje en esta obra? Mi personaje en la obra era un hombre de raza negra, que hace mucho tiempo, esta raza fue llevada a la esclavitud por parte de los señores feudales, y de la gente con más poder. ¿Y qué te motivó a representar a este personaje? Lo que nos motivó como grupo fue que esta temática de la esclavitud es algo que trasciende, que ha sido muy relevante en la historia, algo que aquí ha dejado huella, algo que ha sido muy fuerte, que fueron años de opresión, y que han sido verdaderamente terribles para la historia, y eso creemos que era importante representarlo, sobre todo en esta conmemoración al Día del Libro, dado que hay tantos libros que hablan también sobre esta temática. ¿Y cómo te sentiste o cómo estuviste en el escenario cuando interpretaste esta obra? Al principio nerviosos es como la tensión que uno tiene antes de salir al escenario, pero una vez arriba uno libera la adrenalina y se siente bien, es como un estado de concentración y uno no se enfoca en mirar a las personas o en estar preocupado de lo que están viendo el resto, sino de lo que uno está haciendo, uno se concentra en lo que uno hace en el escenario. Quiero mostrar tu herida, tu... Esto fue la entrevista del Dian, muchas gracias por escuchar.